Hola colegas y sexys, yo soy Rafiti y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Xenoverse Un momento, un momento, un momento Antes de continuar con el vídeo, quiero decir que mañana 100% vais a tener el segundo episodio de la historia de Cotenitus Chicos, las voces han mejorado un montón, me lo he estado currando en un día Pero bueno, os voy a poner un pequeño fragmento de lo que será el episodio Creo que os voy a reír, va a tener sus cosas cómicas y tal Y aparte de que casi todo el episodio va a ser batalla Así que va a haber mucha acción, de verdad que espero que os guste Y estad muy atentos porque mañana habrá resumen de Dragon Ball Super si puedo Y aparte el episodio de Goten y Trunks a las 10 de la noche, hora de España Os pongo con un pequeño fragmento y espero que os guste el vídeo que habrá mañana Y mientras hoy tendréis este mod de mira Viva Goten y Trunks y Cooler también Trunks, me duele la barriga Shhh, calla Uy, Goten ¿Qué fue ese sonido? ¿Un animal? Ven con té Hola amigo, soy un muro ¿Pero qué dices anormal si te estás moviendo? Calla por Dios Si toca la sección de mod y como habéis visto en el título Hoy toca el mod de Super Mira Bueno, mucha gente a lo mejor incluso no sabe quién es este personaje porque no es muy conocido Pero bueno, mira es uno de los enemigos, digamos, de este juego Y está su versión que hicieron para The K-Conball Heroes Que es este personaje, digamos, en versión Super Saiyajin Entre comillas, ¿vale? Porque mira, pues absorbe, digamos, poderes Y al absorber poderes de Saiyajin Pues entonces se puede convertir en Super Mira Que es una versión de Super Saiyajin Pero de este, una cosa muy rara, ya lo sé Pero bueno, vamos a jugarlo, el último Porque, porque sí Y vamos a tener una paliza, evidentemente, a Trun del futuro Pero destrozado Me cae mal este Trun, así que vamos a pegarle No, no me identifico con él No me identifico porque para mí El Trun del futuro No es este, este parece más Trun GT Pero bueno, por cierto Hoy también voy a invertir un vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y voy a intentar mañana subir Si es que puedo, chicos O sea, no, no lo voy a, no lo voy a decir que sí 100% Porque luego se me complica mucho la voz y tal Intentar subir Goten y Trun que me la habéis pedido dos millones de personas No huyo de mi cobarde Todo el mundo, así que voy a intentar ¡Oh! Que desgraciado Voy a intentar subirlo El mod es de sol negro, como siempre Y él tiene en su propio blog Dos versiones Tiene mira que se transforma ¡Demonios, espérate! Ha buggeado Ha buggeado todo el mundo aquí Bueno, él tiene dos versiones Tiene el mira que se transforma ¿No? Que es el que yo tengo Y luego tiene una versión que es super mira Que directamente el mira normal te lo cambia por la transformación Cosa que mola bastante ¡Demonios, déjame ya! ¿Qué técnica es esta? ¡Mierda técnica, no! Tú, estate quieto, estoy probando técnica ¡Tum! Mira que te parto el cuello Esta fregada aquí Mira, ¿eh? Cosa extraña ¿Lo que hace? ¡The fuck! Autodestrucción ¿Y esto qué hace? El suicido ¡Está buggeado a la técnica! ¡Está buggeado a la técnica! ¡De mierda transforma! ¿Qué demonios ha sido eso? Bueno, pues este es super mira Y vamos a dar una paliza Aunque me he agotado La verdad es que me da mucho coraje Tengo... ¡Bueno, que me estoy llevando! Tener tan poco ki, digamos, de transformación Porque no me dura nada mi transformación Pero bueno, creo que los otros mira tienen para cargar ki Así que no pasa nada Vamos a intentar cargar ki Como los otros mira Y a este le dan una paliza normal Como ahora mismo Mira, el pobre truco no pilla Claro, me mira mal ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Madre mía los combos que tiene este hombre! Por super mira en el tirón Y así es como este truco no va a pillar ¡Oh! ¡Te transforman su persona allí! ¡Pues toma! ¡Garly Goom! ¿Sabes de quién es esta técnica? De tu padre Es de tu padre Y vas a morir ¿Y por qué? Porque soy buena gente ¡Pum! Ahí otro Garly Goom Dispara perfecto ¡Vamos! No se mantenga ahí, pues Ha muerto Pero mantenga ahí, pues aquí del tirón Por cierto Tengo los ojos como muy reventados Y no he dormido en nada tampoco Me cago en todo Y lo mofleto como rojo Como si hubiera estado Como si me hubieran dado unas palizas Pues así estoy Me cago en todo Bueno, pues este super mira Y no me ha gustado mucho Con esta skin Porque como no tiene para cargar aquí Pues no me ha terminado de agradar Así que Voy a mirar cuál tiene para cargar Mira, este me gusta Cambia de perfecto Pero no tiene para cargar aquí No me agrada que lo tenga eso Este lo tiene Pero tiene fin de semana, ¿no? Me gusta Cambia mi amostro Super bola de energía Pega este mismo ¿Qué demonios? Aunque no pueda cargar aquí Lo intento transformarme Y aguantar con la transformación En medio de la batalla ¿Dónde está Bills? Hay que luchar con el dios de la destrucción ¿Qué demonios? Y vamos a luchar Aquí que no suele luchar En campo abierto Y va a pillar evidentemente Por cierto, muchas gracias A los que apoyáis los vídeos de los mods Que sois bastante personas ¿Veis? Pues Sol Negro En la descripción tiene su canal Por cierto Que creo que lo he dicho Pero lo digo otra vez De regalo Tiene la versión Donde en B.A.R.I.S. Yo de ser este mira Pues sería super mira Pero yo me gusta Transformarlo en medio de la batalla Y por eso pues he elegido Que yo lo pueda transformar Que le añado La transformación de Super Saiyan Tiene unos combos Muy, muy buenos ¿Eh? ¡Super Saiyan! ¡Super Saiyan! ¡Super Saiyan! ¿Qué haces? ¿En serio? Mira, ¿eh? ¡Cáme a mí a demostrarlo! Que me estuve tirando una... Espera, espera, espera Corre, corre, corre Me toca, me toca Si le doy con el ulti ¡Ah! Me da él Antes de que yo le doy con el mío ¿No? ¡What the fuck! He resistido tu ulti Maldito Dios de la destrucción Y ahora vas a pillar ¿Por qué? Porque si el super mira ¿Esto qué hace? Vale, esta técnica de... ¿Esto qué hace? ¿También? ¡Wow! Interesante técnica Y toma En todos los ojos Esto no te lo esperaba, ¿eh? ¿Esto qué hace? ¿Qué hace quieto? Que estoy probando la técnica Toma Me cago en tu padre Toma Si quiere morir Pues muere Si te lo pilla, tío Con una mano De la destrucción Eres un pringado, ¿eh? Soy mucho más fuerte Que tú Siendo super mira Bueno, ahora mismo No soy super mira Pero tengo que matarlo Evidentemente como super mira Porque super mira Mira mucho Y mola bastante Y arrapa a mí Una tontería que va a decir Ya lo sé, hijo mío Soy un poco retrasada A veces Mira cómo lo pilla Tiene un cáncer aquí, ¿eh? Por cierto Este mira Ese puede hacer como super largo Como lo que estoy haciendo ahora mismo Este es mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho Ven que me ha transformado ¡Súper mira! Y ahora mismo Dios de la destrucción Te voy a reventar Y me convertiré En el Dios de la destrucción Mira No lo quive, ¿eh? Ahí, ahí La ha hecho bien No la ha quivado Me ha hecho caso Es que es mi amigo Como Freezer en el vídeo que subí ayer Que Freezer es buena gente En el vídeo de ayer Pues me ayudó Yo quiero una batalla Bastante curiosa Hacer algo distinto en este juego Voy a jugar Como tres miras O sea, sí Vamos a ser tres veces El mismo personaje ¿Por qué? Porque va a molar Si lo hacen Que se transformen los tres En super mira Y va a molar muchísimo Que lo llegue a hacer Que mira que dudo que lo haga Pero bueno Voy a seleccionar este Es el que todavía me queda por pillar Este es el primero Aunque el primero a lo mejor Ni lo pillamos Y a ver A ver qué tal Si se transforma No está formando todo En super mira Y queda bastante espectacular Digo yo, ¿eh? Digo yo Y el último mira Que es este de aquí Y voy a luchar contra Los tres Super Saiyajin De nivel 3 Y ya sabéis que El Super Saiyajin este es falso Que es invisible Ya sabéis que Uno de mis últimos mods Han sido Super Saiyajin De nivel 3 Mi pelo no sé por qué Se está cayendo pavao Está con la droga Pues a ver si se transforman Ellos tres también Y queda algo bastante espectacular Vamos a luchar en la ciudad Que no suelo tampoco Bueno, sí Sí suelo luchar en la ciudad Que demonios Pero vamos a ganar Como Super Mira Porque mira mucho Madre Hoy odio mi pelo, ¿eh? Hay días que sí Hay días que no Pero es que Ay, Dios mío Yo lo he entendido Yo he entendido absolutamente Todo lo que ha dicho Este tampoco tiene para cargar ¿No? Que va a tener para cargar aquí ¡Ya sé! Madre mía Pero le he ido Porque ha cargado El barceletino Mira, Vegita Vegita Deja de agotar Si vas a pillar Si lo sabes tú Míralo Está agotando aquí Está haciendo retrasado Vegita Me cago en la entuseta Tío Está etiquetado ya Ven para acá Deja pegarte Que soy muy amable Amable, tío Soy muy amable Y por eso me gusta pegarte Hay un tonto Que me está tirando la bolita ¿Verdad? Mira que combo tiene, tío Mira que me mola Tiene combo súper bueno Mira, mira Pues super mira ¿Ahora qué, eh? Mira, mira, mira Un regalo Tu tía porquería Pero el Super K Me dan todos los ojos perfectos Te lo comes Mira lo que le quito Está bien, está bien Estoy tocando El disparo perfecto Tiene disparo perfecto Danza de noche qué Y el puente lateral ¿Esto qué es? ¿Qué haces? ¿Se ha transformado? ¡Hombre! Super Saiyajin de nivel 3 Ya ve tú ¡Toma! Uy, esta técnica mola, eh Toma Era un brincadito ¿De verdad piensa que vas a poder conmigo? Toma Puente no sé qué Y así es como va a pillar Porque él sigue vivo Pero le hago un Kamehameha Perfecto en todo el ojo Antes de que se me agote ¡Toma! Transformación de nivel 3 Me ha agotado, me cago Sigue vivo Encima, sí que vivo ¡A fregada! ¡Toma! Como pilla a Vegita Vegita Sama Ven, ven Si es buena gente Te voy a matar Lo sabes tú y lo sé yo Deja de hacer el tonto Si te voy a matar en breve Si no te mato ahora Te mato de un ratito Cuando acargue mi ki No quiero Es que carga de absorción Esto que hace Oh, mira Una técnica de robot ¿Qué haces? Pégame Vaya, pues no me pegué Te doy un pillado y te reviento Mira el otro tiene un Kamehameha ¿A quién quieres tirar un Kamehameha? Goku Transformate en nivel ¿Te queda muerto tu amigo Vegita? Y si no, pues vas a morir tú también Mira qué combo tiene este hombre Es impresionante De verdad es muy bueno Mira, míralo Como mete Mira, eh Super mira Y en fin, mira Puente lateral Ahí va Pero que está en la técnica Es así Y lo tira Mira, mira Está muy guapo Ven aquí ¡Gakaroto! Bueno, Kakaroto Se transformó uno mis amigos creo Toma, Super Kamehameha Perfecto en todo Porque me gusta pegarle Toma Es fallado Pero no pasa nada Seguro se asusta El puente Disparo perfecto Yo te quiero morir ya, chiquillo Pues mira Dale quieto Kamehameha en todo Va a morir uno de mis miras Mira falso Toma Este mira incluso lo podría meter En mi nueva serie De Goten y Toons, eh De Goten y Toons De Rafiki y Tokwa En algún momento, eh Ahí ya Como ya aprendí a utilizar los mods Ya podría insertarlo En algún momento, tío No lo vaya a revivir, tío Que no reviva Vegetta Yo también se hace eso Toma, ahí Como te he cancelado, eh Tengo que vas a morir A Vegetta no se lo reviven nadie Eh Ahí ¿Quién es el que está vivo? Broly Eso no ayuda a nadie, ¿verdad? Broly Baja, vas a morir Baja, no puedes contra todo, eh Contra todo, chiquillo, no puedes Era los Broly Super Saiyan Infinito Que no se tengan formado No lo hemos visto en la batalla Pero hubieran molado, eh Hubieran molado Haberlo transformado No quiero matarlo, eh No quiero matarlo Tiene que matarlo Sin la técnica Pero bueno Sin transformarme yo Oh, ha revivido a alguien ¿A quién ha revivido? Bellita Deja de revivir a la gente Es un normal Así es como El gran Mira Que no mira bien Gana esta batalla Me cago en todo La que hemos dado, eh Me gusta el mod La verdad Lo que no me gusta mucho Eh Me ha quedado El pelo Me está molestando muchísimo Lo que no me termina de agradar Es el personaje en sí Porque, a ver Está guapo Está guapo Me gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo Me gustan todos los personajes De Dragon Ball Pero eso de que Se transforme en Super Saiyajin No Absorbe los poderes Está bien Pero No me termina de cuadrar Que un demonio Consiga esta transformación Pero bueno Aquí voy a dejar el vídeo, chicos Espero que os haya gustado Que les peguéis un buen puño De esas like Si os ha gustado Este mod de mira Que más me ha gustado Está interesante Me hubiera gustado Echarlo con este dragón O utilizarlo, eh Me gustaría hacer un vídeo Solamente con este dragón Y este Quiero probarlo otra vez La verdad Así que nos vemos en el siguiente vídeo Viva Mira Que te mira mal O te mira bien Depende de lo que sea Mañana si puedo Vais a tener Gotenitrum ¿Vale? Si puedo Tengo que poner las voces Tengo que acordarme de las voces Hace todas las escenas Son como 8 o 9 horas de edición Es bastante Pero si no lo tenéis mañana Intentaré que lo tengáis Para el próximo día O sea Si no es el viernes O el sábado Y los horarios van a ser así Vais a tener Esto De Gotenitrum Y Naruto Naruto es un reto imposible Que vais a flipar Y si no pues al revés Tendré primero Naruto Y luego Dragon Ball Gotenitrum Si me y el domingo Pues como siempre tendré Tenkaichi 3 Que creo que tocaba Y te cago en Ball Super Así que no va al siguiente gameplay Viva mira Que te mira mal Uy estoy con la cara de más atrás Oye Y usted también Que soy buena gente De todo el mundo Mira el pelito Este todo aquí Impresionante No va al siguiente vídeo Viva Que el link con pelo Ya que mente que tengo Me cago